Fidel le dice a Aznar, qué buena corbata que tienes. Entonces Aznar, pese a la discusión de esos momentos, le dice, bueno, te la cambio. Entonces Fidel se sacó su corbata, se la entregó a Aznar, Aznar sacó la suya, se la entregó a Fidel. Y cuando Aznar le estaba colocando la corbata a Fidel, le dijo, no tengas miedo, es la corbata. De momento, tengo que decirle que Fidel Castro no se ha llevado una mala corbata de nuestra conversación. Yo creo que, me parece que se ha llevado una de las mejores corbatas que se ha puesto nunca, o que se va a poner nunca. Y por lo tanto no está mal, no está mal como primera conclusión de esa reunión. Yo también me he llevado una que procurar utilizar más.